Música Bueno mis padres de gente de Vesta Venezuela, fui cumpliendo años Y decidí visitar al amigo Eric Morales de Acuario Lago Azul y sus ayudantes Por aquí los famosos Jacinta, que dicen así Y por ahí Carlitos también Vamos a empezar por los tanques de las crías Fíjense las crías donde las tienen Muchos tanques de estos, anillos se les llama Aquí están las crías de todo tipo de peces Van metiendo ahí, me imagino que dos camadas De tres, no sé Pero en todos hay peces Y bueno, aquí está Eric Morales Eric un saludo ahí a los panas Saludos amigos Eric fabrica su propio alimento Para alimentar a todas esas crías que ven aquí Todos esos peces que están en esos estantes Por ahí hay más de mil, dos mil peces Por ahí están otros apartados Pegados a la pared Y aquí me imagino que estos son los frascos que van para recambio Ellos preparan su agua en estos tanques Grandísimos Y aquí lo preparan con agua y almendrón Esto es una empresa, una empresa de betas Este, con años de experiencia, ayudantes y todos aquí otros tanques Este, veamos Por aquí, por aquí más anillos Fíjense Ellos los enumeran Cada uno tiene su nombre Su número 70, 71 Y así pues Una gran inversión hay aquí Y aquí los que llaman barcazas En estas barcazas Y tanques Los llenan con Este tipo de De lechuga Ellos ponen ahí Los zancudos Empiezan a poner estas canoitas Que vemos aquí Los zancuditos Y empiezan a nacer Estas son las famosas canoitas O las que yo agarro a diario Y las pongo en un pote Y al otro día amanecen full de zancudos Fíjense Ahí está Pues puras Puras Larvitas de zancudos Y también ahí La dafnia Miren No sé si se ve ahí Este Luego, bueno Ellos van limpiando eso Lo botan Y queda el agua Con el infusorio Y aquí ellos pasan una malla grandísima Y de ahí sacan para alimentar a todos esos peces A todos esos peces Muchas larvas Muchas larvas Muchísimas Miren Yo con uno solo de estos alimentos Me parece Bueno Todo el mes Pero bueno También tienen sus dificultades Buscar la lechuga Buscar todo Y ellas Aquí hay Esto es dafnia Fíjense Esos punticos Que van nadando ahí Esa es la dafnia Producida Me llevaré aquí Para mis crias Aquí también hay bastante dafnia Hay gente que me pregunta Si yo consigo esa No, no lo consigo Más bien busco para mis crías Este Otra cosa que quería decir Sigue en para Solamente vendo a Ecuador Perú Colombia Y por toda Venezuela Mi número 0414-616-0492 Esto está full de larvas también Más 58 414-616-0492 Buena venta Aquí está el equipo Aquí está el equipo de acuario El agua azul completo Son ellos tres Ah y falta el iguano Vamos a ver por aquí que tienen Este hay de todos tipos Todos los tipos de peces De todos los tamaños Estos tienen alevines Hace años me pasó lo mismo Estaban sacando y me puse a grabarlos Así sin saber Y bueno aquí hay aproximadamente Más de mil peces Y por aquí hay más Vamos a ver Yo también me llevo peces de aquí Saco crías Vendo de todo Somos un equipo Completo Mercadeo Reproducción Mercadeo Venta Vamos a ver que hay por aquí Hay de todos Hay red Black dragon Hay red Doble cola Fancy Bumbo Miren este animalón Grandísimo No se ve muy bien Porque tienen esta hoja de almendrón Lo que les expliqué al principio Ellos preparan esa agua Para que los peces Este Se aguantan Eso les va a mejorar el pH Antiséptico Y todo Muy bien Hay de todos Ustedes alimentan ¿A qué hora? En la mañanita No Normalmente en la tarde Ya eso de las dos y media A tres de la tarde Normalmente Las crías pequeñas Pequeñas Resinacidas Las empiezan a alimentar ¿A qué tiempo? A los dos días después de nacida Cuando se sueltan ya Y eso que Pura Pura Infusorio Los primeros días Infusorio ¿Verdad? Era viva Así Así estuve haciendo yo Dos días que no se me salió La artemia Y bueno Tuve que Que alimentar con infusorio Aquí hay otro ¿No? Tremendos animalones Y bueno Y tienen todo tipo De peces Fíjense este El frontal Extra largo Los radios Doble radio De competencia De aquí También han ganado Premios a nivel nacional En el Zulia En las expo Que cosa que no hemos hecho más Pero bueno En cualquier momento Cuando se resuelva El problema del país En nombre de Dios Vamos a empezar otra vez Con las expo De pronto a poder exportar Importar Más fácil Nos preguntan mucho De Dominicana México Que si enviamos peces Saluda a todos esos panas Pero no Hasta ahorita no podemos No tenemos esa Ahorita estamos Colombia Ecuador De pronto Perú De pronto quizás Bolivia Y por toda Venezuela Por Tealca Donde hay un Tealca Y llega gente de esta Venezuela Llega Acuario Lago Azul Llegan muchos criadores Muy bonito este Black Dragon Si Son dos también Y bueno Por aquí muchos más Muchos peces más La verdad En el estante Se almacena mil vetas Mil vetas hay aquí ahorita En este estante solamente Si Ajá En este Tiene una capacidad De mil vetas Son peces de cuantos meses Aquí Dos meses y medio Tres meses Cuatro meses máximo Son futuros cohetes Y reproductores de aquí Para la venta En su 90% 98% Los demás van para Padrot Escogidos por ellos mismos Para Amigos Cuando se ven Su cumpleaños Ah si Que me están grabando Nunca es un buen día Para trabajar Acá en el Criadero Así es Por cierto Cumpliendo años hoy Y aquí Visitando a los panes Este Y por allá Tienen que los descarten No Están ya los agarrando Eso si Eso Un buen estante también Peces por todos lados Aquí hay más hembra Y bueno Grandísimo el Criadero Fíjense todo eso Para allá Aquí las crías Como les mostré Ah el perro Menos mal que nos agarramos Y ustedes mezclan En cada anillo Meten cuantas reproducciones Una Dos Tres Una Una Hasta que una puesta Se separa en dos o tres anillos Cuando es muy grande Por ejemplo Esto es media puesta Esto no es toda La puesta completa De una puesta Se separan en dos anillos Depende de la cantidad Y van creciendo Mientras van creciendo más Se tienen que ir separando Por ejemplo Ya allá de aquí Yo tengo que sacar Por lo menos Este Este Se va metiendo Donde estén los del mismo tamaño Exactamente Hasta que tengan un tamaño Para ser enfrascados Ahí hay un anillo Que se va a desbordar Si Eso es por el agua Pero si ahorita se La lluvia Y la cosa Oye iba a llover Pero no llovió Bueno Vamos a pasar Me van a dar un poquito De asnia Para mis crías Vamos a ver Como las agarramos Que aquí hay grandísimos Ya Aquí hay uno más grande Y esto Está pequeño Pero este por lo menos Es macho Entonces uno de los negritos Que estábamos trabajando En la línea Carlito El contacto de ustedes ¿Cuál es? El contacto Bueno 04126 Ya va Más 58 Para los de afuera En whatsapp Más 58 0412 655 4981 Y el otro El Movistar Ese es el mío En el cual podemos atenderlos Con precios Y fotos de los peces Es Más 58 424 617 6323 Listo Perfecto Este Y bueno El criadero Es puro Puro beta Ellos tienen su facebook Acuario del agua azul Su instagram Vamos a A ver entonces Como Agarramos la daña Con la mallita Vamos a poner pausa Y bueno Y aquí estamos recogiendo La daña Fíjense La malla Al estilo tailandés Como siempre Hay unos videos Que se llaman Cazador de daña 1 Y cazador de daña 2 Ahí está Eso ya está Full full Vamos a seguir buscando Pero pueden separar Una con larva Y una con daña Ahí está Eso lo hacen todos los días Lo pasan por unos frascos Y de ahí para los peces Por ejemplo aquí Esto es dafnia No Aquí tiene un poquito De sucio Obviamente Esto se tiene que limpiar Se pasa por dos Tres aguas Quitarle el mayor sucio Posible Pero ya aquí hay dafnia ¿Ves? Está full Exactamente Aparte es roja Todos los punticos rojos Es la dafnia Para aquellos que van empezando Para que vayan reconociendo Por lo general Cuando uno no las cría Se agarra en las cañadas Exactamente Donde esté el agua estancada Porque si la cañada está corriendo Ahí nunca va a haber Ni zancudos ni daño Y ellos la alimentan Con la lechuga Como les dije Exacto Agua verde Lechuga Igual que el infusor Igual que el infusor Exacto Toda la agüita verde Para que ellos Son filtradores La dan Empiezan a filtrar el agua Y ahí se alimenta Está full Y bueno aquí finalizo el video Este Espero les haya gustado Esta visita Estamos Visitando poco Pues las cosas aquí en el país Está muy difícil Yo Mi El favor que yo les pido A todos mis panas Es que En todos esos países Donde vean un venezolano Le den la mano No los ignoren Denle agua Denle un abrazo Si los ven en una embajada Este Que están Protestando Bájense de su carro Apóyenlo Y no le saquen el cuerpo Ahorita estamos pasando Por una guerra Prácticamente una guerra civil Este Por aquí no encontramos comida Medicina Esto está muy mal El país Soy como venezolano Y como En este mi cumpleaños Mi deseo es eso Que Venezuela sea liberada Venezuela Salga adelante En nombre de Dios Y sea Dios el gobernante De este país Porque este país Es del de más nadie Gloria a Dios Dios los bendiga Y así finaliza esta visita Al acuario El agua azul Hasta luego Y recuerden siempre Cerrar los ojos Y hacer una pequeña oración Por toda Venezuela Aquí viene Carlitos Con la daña Aquí está la daña Pueden ver la parte roja Todos los punticos rojos Como se lo medan Ya con una sola Es una cría De dos semanas Ya con una sola Se alimenta Ya está Mira Hay un poquito de larva También Larva y dafnia Más que todo dafnia Buenísimo Está por debajo Se ve bien Ahí está Sí Y bueno Dios los bendiga Hasta luego much argue Tuna La 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 La